Muy buenas chavales, vamos a ir a por el entrenamiento de la segunda semana, la segunda semana de 23, el entrenamiento para los 101 de ronda, pero antes tenemos una decisión de última hora, mira, mira, mira. Gracias por ver el video. 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 Los sábados. Para que ya el lunes lo tengáis. Todo el mundo hayáis visto el video. Tengáis ya el entrenamiento preparado. Para el lunes siguiente poderlo empezar así. Semana pasada. Internet nos hubo una mala pasada. Y se puso el lunes. Con lo cual ya había gente que había perdido el lunes de entrenamiento. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Pues nada. Lo vamos a dejar aquí. Nos vemos en el próximo video. Y nada. Suscribiros, eh. Suscribiros al canal si no os habéis suscrito. Nos vemos. Adiós. Chau.